Aleluya Gloria a Dios Aleluya Ya está, ya está Me levantaré Y adoraré Al Señor Que reina Por los libros Me levantaré Y adoraré Al Señor Que reina Por los libros Me levantaré Y adoraré Al Señor Que reina Por los libros Me levantaré Me levantaré Y adoraré Me levantaré Al Señor Que reina Por los libros Me levantaré Me levantaré Me levantaré Y adoraré Me levantaré Y adoraré Me levantaré Me levantaré Me levantaré Y adoraré Me levantaré Levantaré y adoraré al Señor que reina por los hijos del mundo. Levantaré y adoraré al Señor que reina por los hijos del mundo. Levantaré y adoraré al Señor que reina por los hijos. Levantaré y adoraré al Señor que reina por los hijos del mundo. Levantaré y adoraré al Señor que reina por los hijos del mundo. Levantaré y adoraré al Señor que reina por los hijos del mundo. Levantaré y adoraré al Señor que reina por los hijos del mundo. Levantaré y adoraré al Señor que reina. Levantaré y adoraré al Señor que reina por los hijos del mundo. El Señor que reina por los hijos del mundo.